Oración poderosa a San Miguel Arcángel, invocando su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, en esta hora de necesidad me arrodillo ante ti con humildad y reverencia. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, te ruego que intercedas en mi favor. Encomiendo mi vida y mi alma a tu cuidado y protección. Sé mi escudo en la batalla espiritual que enfrento y líbrame de todas las influencias malignas que buscan dañar mi alma y alejarme de Dios. San Miguel lucha a mi lado en la lucha contra el mal y el pecado. Danos la fortaleza para resistir la tentación y la valentía para enfrentar cualquier adversidad. Que tu espada divina corte las cadenas que nos atan al pecado y a la oscuridad. Te ruego que defiendas a mis seres queridos y a todos aquellos que amo. Protégeles de todo peligro físico y espiritual y ayúdalas a encontrar la paz y la gracia de Dios en sus vidas. San Miguel, también te pido que intercedas ante Dios por la paz en el mundo, por la unidad entre las naciones y por la protección de los mal vulnerables. Que tu presencia divina disipe la oscuridad y guía a la humanidad hacia la justicia y la bondad. Te encomiendo a los enfermos, los afligidos y los necesitados. Sé su consuelo y sanación y bríndales esperanza en medio de sus dificultades. Gracias, San Miguel, por tu valentía y tu lealtad a Dios. Que sigas siendo nuestro protector y aliado en esta batalla espiritual. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea y sea nuestro amparo contra la maldad y acechanza del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén.